hola buenos días ahorita mi niño va a desayunar se va a comer unos engos de mickey mouse y lo va a poner por mi amor vamos a comer uno porque él ya desayunó pero me dio que yo estaba comiendo guajos no de mickey de otro tipo y se le antojó no les voy a ir ok no hay nada más porque no estoy empezando mi amor es que ya está impuesto a que la guía se va y digo no a que no estoy empezando el video no les va a comer estos guajos egos de mickey y están bien bonitos bueno tiene la cara de mickey miren esta es la de mini y pues se acaba de poner el de mickey ahora vamos a esperar a que salga bueno aquí ya salió el guajo se me tomó un poquito pero está bien bueno ya se lo di el día de hoy amaneció fresco no voy a abrir las ventanas porque no se me enferman los niños solamente voy a abrir las cortinas las cortinas y ahorita va a agarrar ahí miren otra vez que nunca se acaba ahí siempre cuando desayunan me dejan un mogulero pero pues ni modo y vamos a mirar de la sala el domingo aislin mi niña va a cumplir tres años ya están creciendo mis niños bueno este va ya tiene cuatro pero como no le puede celebrar el enero 18 porque estaba muy solo de la pandemia ahora vamos a meter el cuarto de los niños para abrir las cortinas como no le puede celebrar el 18 de enero se lo voy a estar celebrando juntos que aislin cumple el 20 de febrero perdón que ya mero es osea que el domingo so se lo voy a estar celebrando juntos a ver a ver qué tan que Dios tiene y ahí está aislin di hola mamá hola se está durmiendo no me no se creen apenas se acaban de despertar y ya desayunaron pero bueno ahorita le voy a hacer unos burritos a mi marido hoy es viernes no me toca hacer de cenar ni de comer los viernes son free for me so él compró unos burritos o me dijo que se los pusiera so le va a poner dos burritos ahorita como en unos 30 minutos osea se debe de poner de 15 a 20 minutos pero yo se los pongo por 30 minutos osea de un lado ya que pasen los 15 lo volteo porque a él le gusta que estén crunchy osea que estén pues crunchy así y pues se los va a poner ahorita en unos 30 minutos y a los niños pues mi mamá les va a hacer caldo de verduras osea que tenga zucchini, zanahoria, papa y pollito les encanta eso es lo que van a estar comiendo y pues yo también lo que voy a estar comiendo porque si está frillito afuera osea no es tan exageradamente frío pero está rico ¿cuántos años tienes mamá? ¿tú? ¿tú? sí sí, muy bien ¿este quién es? Mickey Mickey ¿y la que está aquí? Minnie 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 ¡oh oh! ¿eh? ¡oh! 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 mi amor si sabes bueno les voy a estar enseñando unos cristales que mi prima me regaló cuando me casé con mi marido son unos cristales hermosos déjase los muestro déjase los muestro que están aquí ah mi niña ya terminó de comer vengo ¿quieren la vuelta en las manos? venga 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 no ya comió no voy a la sopa de verduras ¿ok? no fue spaghetti no fue spaghetti mañana ok ok bueno ay no miren en mi closet todo el mugreo que tengo miren allá arriba Tengo que organizar eso Que es lo que voy a estar haciendo ahorita Bueno, no ahorita, ahorita Pero pues, lo voy a estar haciendo hoy ¿Dónde están los cristales? Déjanlos buscar No los encontré en el closet Se me hace que los puse en el cuarto de las tamboras Bueno, les digo en el cuarto de las tamboras Huele a A quemar Pero se me hace que son los bajos que salieron ¿Por qué si se me quemaron un poquito? Miren Aquí en el cuarto que les voy a mostrar ahorita Es el cuarto de las tamboras Por el momento donde mi marido tiene su Drum set y sus guitarras Y su computadora Donde graba el música El piano Y pues aparte tengo otras cosas como No es mugrero Pero pues es que no tengo donde ponerlo Porque si recuerdan en uno de los videos Les enseñé que Un piso Donde mi papá me va a hacer un cuartito Todo lo que está aquí va a ir al cuartito Junto con las tamboras Porque este cuarto Va a ser el de Esteban Déjese los muestro Cuarto de las tamboras Y el cuarto de las cosas Que nada que ver Miren Ahí está Esta silla Que me regaló mi amiga Y pues las dos camas gemelas Las carregolas de mis hijos Que voy a estar vendiendo El corral Y pues cosas así Y las tamboras de mi marido La periquera La computadora Donde él Graba su música Y pues tiene todas esas guitarras Y aquí las guitarras de los niños Y el piano Ahora déjalo esta ventana Ya que estoy aquí Ahí está el piso otra vez Son pronto Tendré un cuartito Todo esto No va a estar aquí Y será el cuarto de Esteban Pero él quiere una cama grande Mi amor ¿Quieres una? Ya se fue Pero él ya me dijo Que él quiere una cama grande Como la de mami y papi Porque todavía va en la noche Y se mete ahí Entre nosotros Que a mi marido No le gusta Pero bueno Ah mira Aquí está lo que me regaló Mi prima La cajita Déjaselo Muestro Que está hermosa La cajita Y la bolsita Que aquí también En el cruce Tengo un mugrero Que tengo que revisar eso Porque son cosas Que no, no, no So Sí So aquí Se lo voy a mostrar acá En la sala Porque luego Los niños no me van a dejar Ah ¿Le está diciendo? Sí Pues ese cuarto Será de Esteban Él ya me dijo Que lo quiere Que su cuarto Sea de puras guitarras Les muestro Lo que me regaló Mi prima Está hermosa Bueno Perdón por el ángulo De la cámara Bueno De mi celular Porque todos mis dedos Son por mi celular So Trato de que mis dedos Salgan No a la perpetuación Pero que salgan De perdido Bien Aquí está la cajita Que me regaló Mi Mi prima Cuando me casé Con mi marido Aquí están unas cartitas Lo que te dice Lo que hace cada cristal Miren Este es uno de los cristales Está bien bonito Y este cristal Se llama Amtes Que en español Sería Amatista Y este es un cuarzo Y Y hasta te dice Para qué signo es Es para el signo Virgo Sagitario Capricornio Acuario Y piscis Y piscis Este Y este es para Le voy a decir Algunas cosas Porque es Está largo Es para A ver Para la mente Para el espíritu O sea Se lo estoy leyendo Como yo lo estoy leyendo En inglés No sé Si lo estoy diciendo Bien en español Si lo estoy traduciendo Bien en español Y para Para que dejes salir El estrés Para la comunicación Y para muchas cosas Y este cuarzo también Lo ven Y este Es un cuarzo Claro Así se llama Clear O sea Clear O sea Que es un cuarzo Claro Y este Es para Todos los signos Para Los doce signos De Del Zodiaco Y este Te ayuda Para Que te sientas bien O sea Me digo Esto Y este Es para El signo Capricornio Que es Esteban Y este Es para Protección Y para Que te sientas Calmada Relajada O sea Se lo va a dar Esteban Digo Ten mi amor No se crean Este También lo voy a estar Poniendo arriba Y me digo Esto Para tener Protección En la casa A ver si lo podemos Se da bien Y este Es para El signo Capricornio Igual Pero es Para La protección En la casa Dice Home Protection También lo voy a estar Poniendo Aquí Ahorita Les muestro Lo donde Eso fue Lo que me regaló Mi prima Para Para cuando Nos casamos Mi marido Y Y les cuento Que mi prima También es Prima De mi marido Pero Mi marido Y yo no somos Nada De Related O sea No somos Familiar Pero es raro Mi prima Es prima De mi A mí Es prima De mi marido Pero también Es mi prima Es mi prima Porque Su papá Es hermano De mi papá Y Es prima De mi marido Porque Mi tía La mamá De mi prima Es familiar De mi suegro O sea Estamos ¿Cómo se puede decir? Ay no sé Cómo explicarlo Pero No somos Familia Mi marido Y yo No somos Familia Yo conozco A mi marido Desde que Estábamos Chiquito Porque cuando Mi prima Cumplía años Y hacía fiestas Pues nos mirábamos Ahí Y Jugábamos Pero bueno Ahí está En la cajita Aquí está Y también Me regaló Esta vela Esta vela Y este se llama Palosano Y les muestro Donde quiero poner Los cuarzos ¿Qué mi amor? No me agarres esto ¿Ok? Sí Sí Está teniendo Le estoy diciendo Que no me agarre Mis cosas Que les acabo de mostrar Porque es peligroso Y sí Miren Déjales Muestro Anda Lo quiero poner Allá arriba Enseguida Del elefante ¿Por qué tengo Un elefante? Porque me encantan Los elefantes Miren Tengo este No sé cómo se le llame Creo que se le llama No sé cómo se llama Pero en inglés Se llama Wind chime Porque es para el viento Deja agarro la escalera Para poder poner Los cuarzos arriba Deja agarro Los burritos Para ponerse En llegar Ya los puse Por 30 minutos Pero ahorita A los 15 Lo volteo Al revés Mande mi amor Mande Vamos a poner Los cuarzos Arriba No lo agarres Ándale curiosa Y sí De agarrarnos Ahora vamos a subirnos Para arriba Ya está Ya los puse Miren a ver si lo puedo Enfocar Está en la lista De invitarlos Que voy a invitar Para la fiesta De niños Si Dios quiere No mi amor Esto es importante Esto no me lo puedes perder Ni las cosas Que tengo que comprar ¿Qué mi amor? Y ya puse los burritos Ahora nada más Estoy esperando Que me hable mi mamá Para que me traiga El caldo de verduras Que nos hizo O que nos va a hacer Para nosotros comer Qué bueno Hoy es viernes No me toca hacer Ni qué hacer Porque ya lo hice ayer Ni lavar Nada Que desagir Aunque sí tengo Un mugrero en mi closet Que tengo que organizar Que tengo que organizar Pero eso no hace falta Lo que voy a estar haciendo Nada más son Y la mano El maño Que todavía no lo hago Bueno pues así voy a terminar mi video Ya me voy a sentar a comer Mi mamá ya me trajo El caldo de verduras Que aquí está El caldo de zanahoria Papas Arroz Y zucchini Mis hijos ya comieron Eso ya Primero me encargo Que ellos coman Y me dejaron un mugrero allá Pero ahorita lo barro Primero voy a comer Y luego ya Me pongo a barrer Pero Los miro en mi próximo video Si les gustó Ponganle like Y comenten abajo Si no están suscribiendo A mi canal Suscríbanse Y los miro en mi próximo video Bye